En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu pala Porque no podré pisar, si en la mente te verás Fue algo muy sin el mar, pero no te amás Fue un canto a mí, siempre con tu hermosa Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Vete a volar a otros cielos Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Si esto hubiera sido ayer, yo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo me la quede El día de la fe de la niña Lo que un día fue, no será Ya no voy a buscarme No me voy a buscarme De tu alpiste Me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Se bebe Por ti yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Y fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Me recantó Por ti yo cortado Yo amo Y yo Y yo voy a ir Por ti yo no te he Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfice me cansé No tengo nada que darte De tu alfice me cansé Pero darte De beber Déjame encender la luz No quiero nada Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfice me cansé No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte